¡Suscríbete al canal! 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 y me metí con el parenquero con lo que yo vivía solamente el puro parenquero en un año ya grabé uno de la basa sesqu YAMULE MAO YAMULE MAO YAMULE MAO BILI MAMAMIE BILI MAMAMIE BILI MAMAMIE BILI MAMAMIE BILI MAMAMIE MAMULE MAO CHE CHE Esa cuestión parece que no llega a nada Por eso te dice a ti un gran... es un gran diletro que viene ahí en tantas, en poquitas, en poquitas... en torta diletro YAMULE MAO BILI MAMAMIE YAMULE MAO BILI MAMAMIE YAMULE MAO YAMULE MAO Yo he tomado además elementos negroides de todas las islas antillanas, incluidas las islas neerlandesas, como son el calipso, que tiene muchas raíces africanas, muchos aires de Martinica, de Aruba, de Curacao, y los incorpora a unos aires autóctonos nuestros, lo que da unos matices, lo que da un ingrediente muy rico melógicamente, porque indudablemente lo que es el porro, la cumbia, el chandel, el fandango, tiene mucho elemento africano, como también tiene mucho elemento europeo, y mucho elemento indígena. Entonces, el yoesón, yo considero que es uno de los mejores aires, o por lo menos lo que más se identifica con la trietnia cultural de la cual todos somos herederos. Ajá. Bueno, el yoesón es una mezcla de varios ritmos que muchas personas se lo atribuyen a ellos, y yo dejo que eso siga. Eso no nos molesta, que la palabra corra, ya, que eso es lo importante. Eh, más el yoesón tiene su venenito, ¿no? Porque la persona va, digamos que va a la conga, tumpaca, cump, cump, tumpaca, cump, cualquier conguero lo puede hacer, ¿no? Y el otro va, tiquitiquiti, tocotó, tocotó, tiquitiquiti, tocotó, y el otro va, tach, 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 Es que la jugada es no dejar un hueco sano a los 16 compases. ¿Ya entiendes? Ni un huequito. Ni un huequito sano me lo pueden dejar a los 16 compases. En todo el musical. Exactamente. Natalina, ven acá. Una tarde en la playa no se olvida Yo me fui para el mar con Catalina En la tarde Sivan se presentía Mira, yo te voy a contar algo. Yo soñé Catalina del Mar Yo, 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 perdón, ya yo cantaba con Fluco Y yo estaba en Santa Marta Y ese día me dejó el avión La orquesta se fue Y yo me quedé ensorrado en Santa Marta yo solo Y total que me quedé, me dormí Pero con un sueño todo extraño Y soñé que estaba cantando con la orquesta ese tema Pero cuando desperté Que ya estaba así un poquito así Ese tema yo nunca lo oído Pero lo tenía aquí en el coco Y enseguida lo fui cogiendo la oradora Lo canté y puse la La misma letra que yo tenía aquí Con que soñé Esa tico así salió El mar se llevó a Catalina El mar se llevó a Catalina El tezco más colorida Allí se va a Catalina Sí, hace sus letras Compone, hace su idea Pero ya llegando ya acá a la parte Es decir, lo que se llama La gramática de la música Si él es completamente Este, analfabeta musical Es como los poetas Hay unos poetas que componen poesía Pero no saben ni leer ni saben escribir Pero por eso no dejan de ser poetas Semi O sea ya a raíz del tiempo Y el roce con tantos grandes músicos Que tan admirados son mis músicos Entonces, algo se le pega a uno Y cojo ciertos instrumentos Y me dio lo Me dio lo daño Pero yo soy En un está en la clave Y parece mentira Que esos dos palitos La gente lo ve Significante Pero no más el nombre Te dice todo En la clave No, yo de Arroyo Te digo Que mi concepto personal Es la mejor voz Que ha podido Dar las mantillas Creador De un estilo único Una capacidad De crear Su música Y para mi Ha sido la persona Que más he admirado Como Como colega Trabajando A mi lado Y solo Quiero pedirle A Dios Que lo conforte Y lo siga guiando Porque Este camino Es bastante Labrero Es duro Oye Te hablo desde la prisión Wilson Mangioma Gordona Gordona ¡Vamos! Yo de Arroyo Con Frupo y sus tesos Fue un privilegio Una fusión De costeños Interioranos Que hizo Una época La música colombiana Y que se siente hoy Muy honrado Satisfecho De todos De todos Los logros Por todo el mundo En todos Los continentes Escucha esta música Y después de Yo de Arroyo Haber debutado Con Frupo y sus tesos Como una institución Frupo y sus tesos Yo de Arroyo Sale a formar Su propia orquesta La verdad También llenando De gozo El alma De todos los Amigos Que les gusta La música tropical En el mundo Y podríamos decir Los teutones Los nipones Los ingleses Los anglosajones Los americanos Todos Tienen En su haber La música De Yo de Arroyo Y la música nuestra La música de Frupo y sus tesos Nosotros nos sentimos Muy orgullosos De haber podido Consignar En nuestro sentimiento Musical por Colombia Y plasmar Unas grabaciones Que hicieron La salsa colombiana La felicidad Del yo Se quiebra Cuando decide Abandonar Frupo y sus tesos Con la intención De formar Su propia orquesta La verdad La forma Pero tiene que pagar Su cuota de dolor Comienza Un tortuoso calvario Por mundos siniestros Y oscuros Que lo llevan A encontrarse Frente a la muerte Yo no me quiso dejar Y yo recuerdo Que había Llegó a un extremo De escándalo Y pues Yo creo que Después ya La mortandad En que yo había Estaba En que El nene Menos mal Que es testigo De eso Yo creo que El teo Ha tenido que Contar esa parte Sí En donde yo estoy Leyendo Ha muerto Yo he En un periódico De la costa De aquí De la costa Sabe Y yo estoy Llegando al hospital Le decía Oye nene Mira esta vaina Y yo llorando De gente Yo voy a estar Matando Me acuerdo Que yo Yo cuando Yo me mandaba A buscar a mi Yo estaba en Medellín Y todo el mundo No quiere venir El nene Estaba en Medellín Llegué Y lo encontré En un estado Crítico O sea Yo pensé Que yo a rollo Se iba a morir Como lo vi Y él lloraba Nosotros no llorábamos Yo para hablar con yo a rollo A la media hora Era que venía A hablar con él No me salían las palabras Y él me decía Nene Ya yo de esta no me salvo Yo me muero Nene Yo que me sentía Como un árbol Trondoso Grande Él se sentía Como un árbol Cuando estaba Entonces recuerdo Eso de Yo Y yo le daba ánimo Y yo tranquilo Que tú vas a salir Y vas a seguir cantando Y vamos a grabar Yo le di mucho ánimo Pero yo En mi adentro Yo pensaba Que yo a rollo Se moría Yo creo que eso Ocurre siempre Con los mitos Y con los ídolos populares Nunca Un ídolo popular Estará exento De los chismes De las consejas De lo que dice El uno Del comentario callejero Yo es producto De esa De esa De esa idolatría Que le tiene El bailador El gozón Del pueblo Y precisamente Por esa misma condición Tiene que pagar El precio De su fama Y de su popularidad Ante el pueblo Entonces creo Que Es inevitable Que Yo Siempre siga Siendo víctima De un chisme De una historia Que Truculenta De que hizo tal cosa De que Sigue con la droga Yo pienso Que esos son productos De lo que La gente Siempre Alimenta A sus ídolos Desde ese momento Yo he aprendido Enseguida A entender De que la fama Pues se paga muy raro Ya Y yo creo Que el precio De la fama Que Dios Ha pagado Que yo He pagado Ha sido Pues El corre De la lengua De la gente O sea La valoría En muchos factores En muchas escalas En fa mayor En fa menor Son un acorde extraño Y para mí Eso ya Es como una Que hace parte De mi vida Ya Ya veo Esos escándalos Y esas cosas Que forman a veces En que yo no estoy Ni siquiera metido Lo que me lo inventan A mi alrededor Y lo ponen Junto a la imagen La muerte No No pudo Con él Y hoy en día Pues nos da Mucha alegría De que yo Siga triunfando Bueno Esa tenacidad Esa gana De vivir Porque esos embates Que ha tenido Yo Esos problemas De salud Y reponerse Y salir adelante Bueno Que más Mejor dicho Es un titán Echado pa'lante En una zona Matando baile Así de acuerdo Que te conocí mujer Echado pa'lante En una zona Y un desapepe Aunque malo fue Sentí una pena Por la de la ayer Ochochoaí Y yo A la meta Que me caí Y cómo está Tu bello Se mudaron Al ver Me caí Me paré Me paré De hecho Para De preparo A la meta Que a mí Ya me caí Los más fieles amigos ayudaron al Joey a salir de ese mundo de tinieblas A golpe de clave y son, escapa de la muerte Surge de las cenizas y el ave fénix, Joey Arroyo, vuelve a volar Libre y majestuoso por un fantástico mundo de nuevas ilusiones Llevo al paso infinito del caminante Yo nací en una tierra recta de aquí Si alguna vez preguntan qué cuento amante Diles que juego en un caminante Que la vida trajo aquí Llevo al paso infinito del caminante Yo nací en una tierra recta de aquí Si alguna vez preguntan qué cuento amante Diles que juego en un caminante Que la vida trajo aquí Si quicha, si quicha A si quicha, si quicha Voy caminando Yo voy cantando así Voy caminando El caminante va lanzando su canción Voy caminando Yo voy cantando así Y voy caminando Ven caminando Caminando Llevo al paso infinito del caminante Y voy caminando